Hola mis fabulosas, bienvenidos una vez más a mi canal. Bueno, hoy vamos a hacer la resolución del sorteo. Este sorteo estuvo abierto desde el 3 de septiembre hasta el día 30 de septiembre, es decir, el viernes pasado. La verdad es que quiero darle gracias a todas las personas nuevas que llegaron al canal, a todas las que se apuntaron, y a todas las que participaron también, a todas las personas que dejaron comentarios en dicho sorteo, felicitando. Y bueno, vamos a empezar con la resolución, a ver quién es la afortunada ganadora. Y bueno, vamos a empezar con la resolución del sorteo. Yo tengo aquí la página de Sandra Cires, tengo que irme al video del sorteo, copiar el link, y obviamente ponerlo aquí en la página. Vamos a cargar todos los comentarios, que en total fueron 30 comentarios, así que vamos a ver quién sale ganadora. Vamos a escoger uno, o bueno, la página. Y bueno, resultó ganadora la Chini Sogordi. Ella es de aquí de Sevilla, tiene 34 años, como pueden ver. Este es el segundo comentario, porque en el primero, si no me equivoco, déjeme buscarla, a ver si está aquí. Yo creo que aquí... Sí, aquí lo tenemos. Aquí lo puso, oh Dios, oh Dios, participo. Me encantó, yo te sigo desde hace mucho, tú lo sabes, suerte a todas y muchos besos, guapísima. Y por supuesto, el segundo comentario, que es el que sale, dice, por cierto, se me olvidó, tengo 34 años y soy de Sevilla. Bueno, ahora vamos a ver en las redes sociales, a ver si publicó el sorteo. Vamos a empezar con Facebook, un momentico en lo que yo arreglo esta cámara. Ok, vamos a buscar, ya, Bane, Bane, aquí está, Bane, Gómez, miren, vamos a ver. Ah, aquí está, aquí está, el día 6 de septiembre a las 22 y 20, ella compartió el video del sorteo en su Facebook. Y bueno, vamos a ver si en Instagram, ella me sigue en Instagram, a ver, que era el otro requisito, o donde, la otra me tenía que seguir, la otra red social, vamos a ver si ella me sigue por allí y vamos a buscarla. Y bueno, como ya podemos ver, ella es uno de mis seguidores aquí en Instagram. Así que nada, muchas felicidades, Vanessa, dentro de poco me va a poner en contacto contigo, te va a mandar un email directamente. Y bueno, muchísimas gracias a todas las que participaron y nada, nos vemos en un próximo video. Chao, chao.